¡MÚSICA! ¡MÚSICA! ¡Vamos a grabar! ¡MÚSICA! ¡MÚSICA! ¡Ahhh! Después de haber hecho tanto ejercicio, ahora sí es momento de almorzar. Quiero que vean, Aquí hay un poco de té, pollo, espárragos, frijolitos y mango. ¡Qué deliciosura! ¡Ya! ¡Desayunar! Mis polinesios hermosos, antes de dormir quería decirles que los amo muchísimo, muchísimo y que ustedes han cambiado mi vida entera, de verdad. Los amo muchísimo y perdónenme, pero estoy en un modo muy sentimental. Mis polinesios son 11.11, así que vamos a pedir nuestro deseo. Ok, ya lo pedimos. ¡Sí!